Por la pobre pala y gana, que a mañana no se te ve, cada vez nos falta el dedo, para volverlo a ver. Ya no me metas, por lo voy a hablar, con el tuve que te voy a animar, todos nuestros hijos de un año llorar. La Miranda de nuestra ciudad, es solo un equipo al lado, el equipo de la Alcantara, el equipo de la Norte Nacional. ¡Oe, oe, 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 campeones, campeones, oe, 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 campeones, campeones, oe, 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 oe. ¡Oe, oe, 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 oe. ¡Sé y la lucha, esta y la luna, y nos fallan, aquí nos separan! ¡Se brilla en lucha! ¡Esta desnubrada! ¡Esta bella que se va a acabar! ¡Alzaremos todos unidos! ¡Alzaremos fuertes los dos! ¡Parecero en los sueños! ¡Parecero en los sueños! ¡Oye, Sevilla ve! ¡Parecero en los sueños! ¡Parecero en los sueños! ¡Gracias!